Quisiera para ti todos mis sueños Las cosas que tú crees maravillosas Y el despertar del sol en el invierno Que susurro del viento entre mil rosas Quisiera para ti hecho cernura Mil paisajes contigo con sus encantos Mi libertad a la que quiero tanto Y mis palabras para dejar tus dudas De las flores más lindas que Dios hizo Te voy a regalar todo un manojo En nada comparable con tu hechizo Y una canción que calme tus enojos Quisiera para ti más de un abrazo Un den y el aire existe entre nosotros Quisiera dibujar para tus ojos La dicha de tenerte entre mis brazos Quisiera para ti todos mis sueños Las cosas que tú crees maravillosas El despertar del sol en el invierno Y el susurro del viento entre mil rosas Quisiera para ti hecho cernura Mil paisajes contigo con sus encantos Mi libertad a la que quiero tanto Y mis palabras para dejar tus dudas De las flores más lindas que Dios hizo Te voy a regalar todo un manojo En nada comparable con tu hechizo Y una canción que calme tus enojos Quisiera para ti más de un abrazo Un den y el aire existe entre nosotros Quisiera dibujar para tus ojos La dicha de tenerte entre mis brazos 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 La dicha de tenerte entre mis brazos